Te condenan a morir y cuando este había hecho algo muy malo, lo estaban esperando ya para matarle y le dijeron te vamos a dar de cenar lo que quieres, hasta que no te lo traigamos, no te vamos a matar. Y el tío empezó a pedir cosas raras. Está en Sol. Igual os podéis ayudar un poco. Cada vez que hacemos esto de... Es un Sol. Sois capaces de decir Sol todos. Es la nota esta. Muy bien, muy bien, qué bonito. Incluso las chicas podéis hacer la octava alta, que es Sol y los chicos Sol, ¿de acuerdo? Esto porque estudian música, claro. Vamos a intentarlo, pero lo tenéis que hacer con nosotros, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a ver. Uy, qué tímidos son. Vamos ya. Una, dos y tres. But if you don't get it, we go out and get it. Because we don't have to go till we get back with it. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Similar, dos. I don't have to take a steak on a whole heap of podemos. Well, make a plan, y'all. I'll get my dinner and go. I'll get my dinner, y'all. You ain't got it. Go out and get it. Ain't gone till you get back with it. Bring me a cap of crocodile tears A pop of watermelon and some alligator ears Too close I can't see And some wavy gravy in the left hand face I'll never go I'll get my dinner, I know I'll get my dinner, I know You ain't got it Go out and get it And come here, Pablo, got it now Go out and get it guitar solo guitar solo guitar solo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora tenéis que hacer lo de sol! Muchas gracias, ha sido un placer Somos un poco, somos así Todos somos cultura Es muy bueno que salgan estas cosas